Número 6 Mire lo iba a haber rechazado el cambio pero al final no las use nada, y menos se comieron las suelas por de delante por detrás lo nunca visto me cae dos veces de lo que escurre no es la última menos mal que me hice poco si no eso es para denunciarlo se lo juro. Un saludo Número 5 Material exterior Sintético revestimiento Sintético material de la suela Sintético cierre Ponerse tipo de tacón Sin tacón Número 4 Material exterior Sintético revestimiento Sintético material de la suela Sintético rubber cierre Slippon tipo de tacón Sin tacón Número 3 Me han parecido unas chanclas con un diseño atractivo, confortables y a un precio atractivo Calzo el número 42 y es el número que pedí, y lo que se refiere a la planta del pie calzan perfectas La banda me queda un poco holgada, mis pies son tirando a delgados, pero al no ser ajustable es comprensible que ocurra esto para que se adapte al mayor grueso de pies posibles Aún así no me causa gran inconveniente, no es que me vayan bailando ni nada de eso, y ando bastante bien con ellas Por otra parte únicamente las quiero para estar fresco por casa Número 2 Material exterior Sintético revestimiento Sintético material de la suela Sintético rubber cierre Slippon tipo de tacón Sin tacón Número 1 Soy fan de la marca Adidas, y compré estas porque no me gustan las que llevan ese separador entre los dedos Debo decir que son muy cómodas y ligeras Se secan muy rápido y la arena no se queda pedaga en la suela supongo que por el material de que está hecho Hasta me encanta el diseño que son más bonitas en realidad que en la foto Yo estoy más que satisfecho con la compra Si te ha sido útil mi comentario dale un like